¿Sabía usted que desde la tranquilidad del hogar se contraen el 65% de los resfriados y más de la mitad de las enfermedades relacionadas con la comida? La bacteria existe en todos los lugares, yo creo que a veces uno tiene que tener cuidado, pero siempre han existido las bacterias. Especialmente en la cocina, la habitación más sucia de la casa. Podemos tener un producto crudo, una carne cruda, el pollo, el pescado, lo estamos partiendo en la tabla, después lo limpiamos con una esponjita que probablemente ya esté contaminada. Ya que la esponja, además de absorber líquidos y otros regueros, recoge también bacterias como el E. coli e irónicamente, según la doctora Daisy Dodd, entre más limpiamos con la esponja, más esparcimos bacterias. Y una recomendación es remojar la esponja en una pequeña mezcla de agua con cloro antes de utilizarla. Y como este consejo, existen otros para ayudarle a cuidar su salud. Por ejemplo, la aspiradora convencional no recoge todas las pequeñas partículas de polvo que pasan por los poros de las bolsas y que van directamente al aire. Entonces, quizás darle champú a aquella alfombra para poder eliminar un poco de la suciedad y de las partículas pequeñas. También en el dormitorio, en los colchones y almohadas, se acumulan millones de células de la piel y cabello y sudor que queda depositado y da paso para que crezcan las bacterias. Hay personas que a veces padecen de alergias, problemas de la piel y estamos tratando de buscar pues qué es, qué es, qué es. Es básicamente infecciones que se pueden adquirir del mismo colchón y de la misma almohada. Y otro mal hábito de la vida moderna es la televisión, ya que además de disminuir la actividad, afecta la vista. La doctora también sugiere, en vez de ver televisión, salir a caminar o realizar ejercicios. Patricia López-Frer, Noticias 22. La doctora también sugiere, Noticias 22.